Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En una encuesta realizada recientemente a población mexicana tras lo sucedido en La Corregidora, resulta que 42.8% de la población planea no regresar jamás a los estadios. 44.3% medita las cosas y en este instante están, bueno, pues, esperando un poco más de tiempo para volver a aparecerse en cualquier inmueble. Mientras que el 12.9% ha decidido que sí regresaría sin ningún problema al inmueble a partir del momento en que se los permitan. Todo esto se da en un día en el que ya llegaron decisiones y de las que vamos a estar hablando. Pero sería un gran golpe a la industria del fútbol mexicano que estas cifras se reflejaran de manera igual alrededor de todo el país y en todos los estados, porque estamos hablando del 85% de gente que en este instante de su vida no quiere ir a ningún estado. Arranquemos entonces ahora sí con estas noticias hablando sobre lo sucedido en Querétaro, lo sucedido en la asamblea de dueños y qué fue lo que pasó, cuáles son los castigos. Ya conocemos absolutamente todos, así que vámonos primero que nada con lo deportivo y es que después de esta jornada 9, a pesar de que ya había arrancado el partido y Atlas solo iba ganando 1 por 0, se da por perdido este partido para Querétaro y por lo tanto se reflejará un marcador de 0 a 3. Segunda vez que en la mesa Atlas consigue una victoria 0 por 3, la vez pasada tuvo que ver con el América y con un problema de alineación indebida o de un jugador que bajó extra a la cancha y esta vez tiene que ver con algo mucho más serio. Así que los rojinegros suman 3 unidades y además 3 goles a su favor que les ayudarán mucho en la búsqueda de llegar a los primeros 4 puestos del torneo mexicano. Por otro lado, ya saliéndonos de lo futbolístico, vámonos a hablar de las barras. Y es que lejos de desaparecer, como exigía muchísima gente alrededor de este deporte, se quedarán. Las únicas que tienen castigo son las de Atlas y Querétaro. Querétaro lógicamente más fuerte, aunque a mí parecer sigue sin ser lo suficientemente fuerte. No se desintegra la barra. Hay que ser muy claros, sigue existiendo el grupo de animación a pesar de todo lo que vimos y la cosa aquí es que no podrán ingresar tres años como local y un año como visitante. Es decir, podrán a partir de marzo del año que viene ya empezar a acompañar al equipo en la visita. Un equipo que, bueno, pues como ya te podrás imaginar, no será desafiliado. Por el lado de Atlas tenemos seis meses de suspensión para su barra, hablando específicamente de la visita. En la localía no existiría ningún problema. Por otro lado, la administración. Bueno, pues sí, se cumple lo que ya te había contado desde el día de ayer, que parecía ser en ese instante la opción más viable, la opción más concreta, lo que más se había analizado. Y es que la directiva queda completamente separada del fútbol mexicano. Bueno, cinco años tardarán en no poder regresar a ningún equipo que esté afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. Los tres dueños que eran parte de una alianza, que eran parte de una sociedad en la que estaban comprándole el equipo a Grupo Caliente, están fuera y Adolfo Ríos también. Fue mencionado por su nombre, así que Adolfo Ríos tampoco tendría lugar en ningún otro equipo de nuestro fútbol. Por otro lado, vámonos a hablar sobre quiénes son los dueños en realidad. Y es que Grupo Caliente se mantiene como el actual propietario de la franquicia. Esto se debe a que, a pesar de que ya habían firmado con esta sociedad el acuerdo y estaban recibiendo pagos constantes, no sería dada la afiliación a estos miembros, sino hasta el momento en el que terminaran de pagar. Por lo tanto, Grupo Caliente sigue siendo dueño de Querétaro y así permanecerá, ya que se veta la actual administración y se regresa el equipo a su dueño en la realidad, a su dueño en la firma, a su dueño en los papeles. Y ahora Grupo Caliente tiene el trabajo de vender a la franquicia un año. Les han dado para encontrarle comprador, para poder ponerlo ya sea en la misma plaza o sacarlo a cualquier otro lado. Aprovechó Miquel Arriola también para decir que esto no era un problema directo con los queretanos y que no querían alejarlos del fútbol, sino que, bueno, pues era un problema que estaba formado por varias partes y que en este momento tenían que tomar decisiones. ¿Dónde jugará Querétaro? Ya que sabemos que no está desafiliado, bueno, pues es algo que aún falta por aclarar y es que la única condición que se le puso al equipo es que si es en Querétaro, que si es en la corregidora, que no está vetado el estadio, no se hará absolutamente nada. No hay ningún tipo de sanción histórica hacia el inmueble. Bueno, pues en caso de que sea en Querétaro, en caso de que sea en la corregidora o en cualquier otro estadio dentro de Querétaro, la cosa aquí es que han recibido un año a puertas cerradas. Por lo tanto, sea en Querétaro o en cualquier otro lado del país, esto se debe cumplir. Ahora sí, si es en Querétaro, necesita existir un cerco de seguridad de tres kilómetros a la redonda, teniendo así siempre con completa seguridad a los que se encuentren en la cancha, cuerpo técnico, staff y todos los integrantes de los diferentes equipos, tanto locales como visitantes. Llama mucho la atención también que se ha prohibido ya el trabajo con seguridad privada. Hay que ser muy claros, esto que vivimos en Querétaro no es algo que solo pase en Querétaro. 300 pesos por un guardia, incluso es un sueldo alto si le preguntas a algunos otros. Yo recuerdo perfectamente un amigo mío de la prepa que ganaba 150 pesos por hacer lo mismo. 18 años de edad tenía. Entonces, esto ya se prohibió. No se seguirá trabajando con seguridad privada y todo tendrá que ser con autoridades municipales y estatales. Respecto a las barras, sí que hay algunas medidas más que se han asumido y es que a partir de este momento todos los equipos deberán tener un registro de la identidad de cada uno de los miembros. Además de que se determinará de acuerdo a cada estadio cuántos integrantes de los grupos de animación pueden ingresar al inmueble. No se podrá exceder este número y cada uno de los que ingresen deberán tener su propia identificación. Para el 2022-2023, es decir, para julio de este mismo año, deberían ya tener el Fan ID. Esta tecnología, esta idea que se está trabajando alrededor de todo el planeta y que según decía John DeLuisa podrá ser registrada desde el celular, uno podrá sin mayor problema dar de alta sus datos e ingresar al estadio. De inicio, solo se aplicarán las barras, pero más adelante se espera que pueda llevarse a cabo también con el resto de la afición. Para terminar, déjame contarte que Grupo Pachuca fue el que ayer o desde ayer estuvo pujando por la idea de no desaparecer al equipo, de no desintegrarlo, porque creen que los jugadores y demás no necesitaban pagar en ningún momento las represalias, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni nada por el estilo. Ahora, Miquel Arreola al salir a la conferencia de prensa dice que no estaba bien que pagaran justos por pecadores y recuerda el caso de Veracruz que todavía no se resuelve y hay jugadores que siguen esperando les paguen su sueldo de un equipo ya desaparecido. Vámonos rápido con el resto de noticias porque esta primera fue bastante larga pero estaba bien hablar de ella con tiempo y bueno, cualquier manera si tienes alguna duda ya sabes que en los comentarios te lo respondemos igual y hacemos un video hablando específicamente de esto. Pero bueno, vámonos a hablar de Hernán Cristante y es que el director técnico de Querétaro salió a dar una conferencia de prensa una conferencia de prensa muy privada luego luego se nota no tiene de fondo estas imágenes de marcas que patrocinan al conjunto porque bueno pues solo iba a hablar de lo que estaba viviendo de lo que estaba viviendo el equipo. primero que nada dijo que se distorsiona mucho la información al publicar este video cortado donde no se ve todo lo demás que está haciendo donde no se ve como está ayudando a la gente y donde solo se oye como él invita a la violencia cuando en realidad no es lo que está buscando sino darle por su lado a esa persona para que deje de seguirlo para que deje de golpear a más gente dentro del estadio. Por otro lado vámonos a hablar de que han recibido amenazas muy serias jugadores cuerpo técnico e incluso gente del staff al respecto dice Hernán Cristante que ya hay familias que están buscando alejarse los jugadores podrían quedarse con el equipo pero hay familias que ya están buscando salir del estado de Querétaro y reacomodarse en cualquier otro lugar de este país para no sufrir ningún tipo de consecuencia y para terminar dijo que él tiene claros al menos dos rostros del momento en el que estuvo ayudando a la gente y que sin problema podría denunciar e identificarlos ante las autoridades A través de sus redes sociales los jugadores de Atlas publicaron un video donde se les veía vestidos de blanco sin la camiseta del club sin nada que mostrara que eran parte de los rojinegros más allá del conocimiento que tenemos nosotros de sus caras y además un mensaje donde invitaban a la paz ahí mismo aparecía Diego Coca también este mensaje fue difundido por los jugadores en sus redes personales pero Atlas no lo sacó no lo dio a conocer por lo tanto se entiende que la organización viene desde dentro y más allá de lo que pueda opinar o no opinar la gente de Grupo Orleji el mensaje fue publicado y a final de cuentas como te digo lo único que buscan es seguir promoviendo la paz las medidas que te comentaba hace rato ya las ha tomado la Liga MX lo del Fan ID lo de cómo tendrán que identificar a cada uno de los miembros de las barras y bueno muchas otras cosas que poco a poco se irán tomando en cuenta como el rastreo facial para las personas que ingresen al estadio varias tecnologías que en este momento todavía no son una realidad en México pero si son una realidad a nivel global al respecto hay cosas que hacer y así lo entiende tanto Grupo Orleji como el gobierno de Nuevo León y es que la Liga MX puede decir una cosa pero tú como parte de una institución puedes seguir esas indicaciones y sumarle más cosas sin ningún problema asimismo es como Grupo Orleji ya confirma que todas las personas que entren de ahora en adelante en cualquiera de sus estadios tanto en Territorio Santos Modelo como en el Estadio Jalisco tendrá que estar 100% identificada de alguna manera iniciarán con este proceso del Fan ID aunque todavía no será el que a final de cuentas se utilice porque la Liga MX sacará su propio software más adelante y seguramente habrá que mudar las bases de datos o bien volver a registrarse en este instante lo que deja claro Grupo Orleji a través de su comunicado es que en las redes sociales de los equipos podrás irte enterando de cada uno de los pasos a seguir el objetivo número uno en este momento para la directiva es que no vuelva a existir el anonimato dentro del estadio y el gobierno de Nuevo León por su parte dice que después de que pasó todo esto el sábado se sentaron a platicar con la gente de seguridad el domingo estuvieron en una reunión muy larga y para el lunes ya tenían una alternativa de cómo podrían empezar a manejar los partidos a partir de este momento sin embargo querían esperar a que se diera a conocer la resolución de la Federación Mexicana de Fútbol porque necesitaban respetar lo que la Federación quería sobre todo respecto a las barras y respecto al ingreso de estas ya que eso depende directamente de la Liga MX en este instante no han dado a conocer punto por punto su plan lo que sí han dejado claro es que la gente tendrá muchos más protocolos que cubrir para poder ingresar al estadio y además de todo que en el próximo clásico regio sí podrán caminar sin ningún problema por la calle pero sin afectar a terceros Santi Jiménez se ha convertido sin duda alguna en uno de los representantes más grandes de Cruz Azul a pesar de su corta edad y ahora a través de redes sociales mostró un mensaje donde repudiaba lo sucedido en Querétaro repudiaba la violencia y dejaba claro que eso no es fútbol esa no es la manera en que ningún jugador ninguna afición quiere ser tratada dijo que no es pasión y que de ahora en adelante no debería volver a suceder esto jamás es decir Santi Jiménez se une a la misma llamada de atención hacia la afición para que no se repita este evento de ninguna manera por otro lado déjame contarte que Cruz Azul a pesar de todo este movimiento a pesar del descontrol que existía podrá jugar en el estadio azteca y recibir los cuartos de final de la Conca Champions a puerta abierta ningún límite en las entradas de hecho eso es algo que hasta este momento no ha cambiado a pesar de que la Liga MX podría haber determinado quizá bajar los aforos decidió no hacerlo así que en la Ciudad de México pueden recibir el 100% sin mayor problema cuartos de final frente al Montreal donde intentarán sacar en la localía la ventaja para poder irse con calma para la vuelta de este mismo encuentro el partido en el estadio azteca se jugará mañana a las 9 de la noche por cierto déjame contarte que hoy a las 9 de la noche será momento de que León visite al Seattle Saunders y ya para terminar vámonos hacia el viejo continente donde hay movimiento de mexicanos y es que Omar Govea no descarta regresar a la Liga MX dice que no es su prioridad número uno en este momento pero de ninguna manera dudaría en regresar a nuestro fútbol si así se lo propusieran y le conviniera a sus intereses desde que Omar Govea dejó el América para irse a jugar al Porto B no ha tenido el mejor de sus pasos de hecho no consiguió afianzarse en el Porto B y no llegó jamás al Porto A y por lo tanto se mudó hacia Bélgica en el último año ha tenido problemas disciplinarios serios y al parecer esto hace que todavía no recupere la confianza al 100% del cuerpo técnico a pesar de que ya ha empezado a haber más minutos sigue sin ser la mejor versión de Omar Govea la que hemos visto en estos encuentros por otro lado vámonos a hablar acerca del Real Betis y es que se estará enfrentando mañana al Frankfurt en la Europa League al respecto habló de varias cosas Manuel Pellegrini habló de que esperan a un equipo muy ofensivo un equipo que sabe hacer goles pero también mencionó que Andrés Guardado no podrá ser parte del conjunto ya salió la convocatoria y al que sí pudimos ver dentro de ella es a Diego Lainez para cerrar con esta información te cuento que el papá de Marcelo Flores el papá de la familia Flores es decir de Marcelo de Tatiana y de Silvana habló sobre traerlos a jugar a la Liga MX y dijo que es algo que no sucedería precisamente por lo que acaba de pasar en Querétaro de ahí se desarrollaron más preguntas se habló mucho sobre Marcelo y se le preguntó directamente sobre el hecho de si entonces por esto iría a jugar con Canadá y él dijo que en este momento no es algo que se esté pensando pero que quizá más adelante podría darse porque todo es una opción todavía en la carrera de Marcelo con esto terminamos el video del día de hoy un video complicado un video en el que seguramente como a mí a ti no te dejarán contento las sanciones que se tomaron porque al final parecen no ser tan buenas como uno podría haber esperado y va más allá de la desafiliación o no desafiliación de Querétaro va más allá de si los jugadores podían o no recuperar este dinero si la fianza era suficiente para pagarles va más allá de todo esto es sencillamente que se tomaron muchos días para hacer algo que al final parece a tole con el dedo a mi parecer pero tú cuéntame aquí abajo en los comentarios qué opinas respecto a esta sanción ¿te parece suficiente? ¿crees que hay algo que todavía se le pueda agregar? ¿crees que exageraron en algún punto? tú cuéntame aquí abajo también cuéntame cuando existe el fan ID ¿vas a dar tus datos para poder ingresar a un estadio? bueno seguramente todavía hay mucho más que hablar respecto a estos temas y nosotros vamos a seguir aquí todos los días así que si te interesa suscríbete activa la campanita y no te pierdas de ningún contenido nos vemos el día de mañana con más información hasta entonces ¡Gracias!